hola queridos amigos y suscriptores bienvenidos a mi canal fusión comida salvadoreña mi nombre es jasmine hoy vamos a hacer unos sabrosos rellenos de ejote para disfrutar con una salsita de tomate o así sequitos con una sabrosa ensalada acompáñenme en unas cuatro tazas de agua vamos a poner a cocer unas 50 vainas de ejotes con una cucharadita de sal y un diente de ajo ahora vamos a preparar el relleno aquí tengo quesillo pueden usar también queso mozzarella un trocito de queso fresco esta combinación de quesos es bien sabrosa para hacer los rellenos también le voy a agregar medio tomate finamente picado para darle un poco de color y sabor a este relleno cuando los ejotes ya están suaves y les ha pasado el exceso de calor vamos a pasar a hacer los rellenos en el salvador a estos rellenos también se les llaman niños perdidos escríbeme y cuéntame cómo le llaman en tu país también a estos rellenos quiero darte las gracias por estar viendo este vídeo pedirle que te suscribas a este canal activen la campanita de las notificaciones para que recibas avisos de nuevos vídeos todas las semanas vamos a presionar un poco para que los ejotes queden bien prensados al queso ahora vamos a pasar a batir tres huevos y cuando ya está a punto de nieve entonces le vamos a agregar dos cucharadas de harina todo propósito los rellenos de ejote al igual que los rellenos de whisky o de papa resultan una comida muy sabrosa y muy económica de la gastronomía casera salvadoreña si ustedes quieren aprender a hacer rellenos de papa de whisky o de repollo al final de este vídeo te voy a dejar el enlace en lo personal me gusta coser los rellenos uno por uno porque de esta manera creo que me es más fácil darles vuelta a los rellenos para coserlos de la otra cara en papel absorbente les retiramos el exceso de aceite y ya tengo listo cuatro tomates para hacer la salsa le voy a agregar una pizca de orégano y una pizca de ajonjolí para espesar un poquito la salsa le voy a agregar también una taza del caldo o del agua donde cocimos los ejotes para que la salsa tenga una mejor apariencia siempre pasémosla por un colador y en la cacerola donde cocimos los ejotes vamos a poner a reducir esta salsa de tomate le vamos a agregar una cucharadita de concentrado de pollo ahora si esta salsa está bien sabrosa y lista para bañar nuestros rellenos de ejotes amigos si les gustó este vídeo regálame un me gusta y no se te olvide suscribirte a este canal hasta la próxima